El exterminador Disco Show, de suelta un éxito, del gran Dio Merez Díaz. Por padre, Emanio Puebla, y José, con sabor a la nada. Jeyna, DJ, que molleja primo, aquí nos mataremos. Ay, ese que se enamora, un hombre como yo, recibiendo caricias y sonrisas bonitas. Me paso todo el tiempo, diciendo la cosita, a una mujer bonita que Dios me consiguió. La misma que tantas vueltas me dio, y muchas veces me dejó plantado. Hoy la tengo masita y terminado, y diciéndole así por todas partes. No le digas a nadie que te cante, que para cantarte vivo yo. No le digas a nadie que te cante, que para cantarte vivo yo. Jeyna, DJ, que me llega primo, aquí nos mataremos. Para los amantes de los fríos, Jeyna, Jeyno, 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 Jeyno. Jeyno, 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 Jeyno. Asómate un segundo, por favor, para que vea en su pobre corazón. Esta partida en más de mil pedazos, hasta que el Noctيفo me abrió a su brazo. Jeyno, 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 Jeyno. Jeyno, 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 Jeyno. Dejame Boot, Jeyno, Jeyno, Jeyno. Jeyno, 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 Jeyno. ¡Aquí, aquí, 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 aquí. ¿Qué más pide un cristiano que ha conseguido todo? La novia que buscaba, te encontré mi acomodo No me puedo quedar, que estoy en buenas manos Ya que por tantos años me ha deseado Así fue como me la conseguí Y ahora puedo gritar que soy feliz Oye, no la cuando me dices alegre Tú no puedes cantar de otras mujeres Porque para eso me tienes a mí Tú no puedes cantar de otras mujeres Tío, eres tía El papá de los pollitos Tío, eres tía El papá de los pollitos